Hola que tal amigos, hoy día vamos a hacer una preview de las nuevas características del Ubuntu recién lanzado versión 16.10 Vamos a ver aquí ya tenemos instalado el Ubuntu A ver, es el Ubuntu 16.10, tenemos un equipo con una memoria de 6 GB Con un disco de 118 GB es de la versión de 64 bits ahora lo que pretendo ahora mostrarles es principalmente las nuevas características al menos las que yo me he dado cuenta hasta ahora he estado usándolo un par de un par de horas y me he dado con algunas sorpresas sorpresas se pueden llamar buenas por ejemplo el primero lo primero que me he dado cuenta es al momento de nosotros organizar nuestras carpetas generalmente nuestras carpetas vienen de por defecto con este tipo de organización si se dan cuenta estas carpetas vienen organizadas de tal forma eso en la versión 16.04 se veía así sin embargo aquí si se pueden ubicar en la parte superior derecha existían dos barras existían dos barras una parecida pero una en forma de como esta y en otra en forma de lista y que significaba que uno se ponía como esta actualmente y esta otra esta era la otra vista por defecto que iba acá entonces pero eso ha cambiado se ha simplificado entonces esto es lo que realmente se ve por defecto y esta era la vista anterior entonces se ha añadido un botón adicional que nos sirve bueno para mí es muy útil porque nos sirve para crear nuevas carpetas una nueva pestaña nueva seleccionar todo que se yo que hace algunas funciones específicas que por cierto es muy bueno que por cierto es muy bueno crear una nueva carpetas por aquí creas una nueva no sé y va generando ahí de esa forma o en todo caso con el pili derecho igual pero lo interesante de esto es que antes no teníamos la opción de modificar el tamaño si bien es cierto podíamos modificarlo en lista y también así organizarlo de esta forma en cuadrículas o de esta solo teníamos estas dos sin embargo ahora podríamos ponerlo así inclusive modificar el tamaño si quieres hacerlo un poco más grande mucho más grande o muy grande ya eso es a tus preferencias esa es la ventaja que nos da ahora o en todo caso ponerla en forma de lista y también la lista nos puede modificar si queremos de este tamaño de este tamaño o de este tamaño o sea de esa forma ha mejorado esta parte de la organización de los archivos como se visualizan las carpetas o los discos duros ha mejorado bueno yo lo voy a dejar como prefiero yo dejarlo así me da más acceso a los archivos por acá para mí es mucho más fácil trabajar así pero bueno ya es decisión de cada uno como se organiza y como lo ve mejor no otro tema también es que se puede seleccionar las columnas que tú quieras ver bueno yo me estoy dando cuenta de estas características porque están más a la mano o sea son más visibles y más fáciles para que el usuario lo pueda ver y cambiar por ejemplo yo quiero ver este de qué tipo es si son carpetas o por ejemplo acá solamente es texto o quizás si tuvimos si tenemos otro archivo si cerramos tenemos otro en descargas por ejemplo acá nos va a decir vemos columnas visibles por ejemplo el tipo de archivo me va a decir que este es un video este es un programa, este es un documento o este es un archivado si se dan cuenta ahí nos puede ver el tipo de archivo que queremos ver en esta en esta interfaz se puede llamar así entonces la forma o las opciones de personalización de cómo queremos ver los archivos se ha mejorado bastante exactamente el nombre técnico de esta o como se llama todo esto no lo tengo simplemente lo vamos a llamar el digamos las así como nosotros lo llamaríamos el windows explorer en windows este sería el explorador de Ubuntu el explorador de archivos de Ubuntu pero bueno debe tener un nombre técnico que todavía no lo sé prometo averiguarlo luego pero sé que ha mejorado bastante entonces esto por un lado me he dado cuenta de estas características y la otra que también estaba viendo es cuando se instala me parece que ya ha mejorado bastante el tema esto de la del software de Ubuntu de esta tienda ha mejorado bastante y y una de las pruebas es me gustaría hacer por ejemplo una prueba de estas y una diferencia que me he dado cuenta es esta a ver voy a instalar esta parte de notas esta aplicación a ver la voy a instalar ahora está instalando me debería pedir el usuario exacto entonces ahí está instalando ya la aplicación de notas bueno que por cierto es muy útil sería bueno que cada uno de ustedes también puedan tener o instalar esta aplicación entonces en la versión anterior en el 16.04 a veces cuando nosotros instalamos te terminaba de instalar la aplicación y y a veces solamente te salía instalado o a veces te salía instalar a pesar de que ya estaba instalado entonces en en esta versión del Ubuntu 16.10 se van a dar cuenta que eso ya ha mejorado bastante parece que el software de Ubuntu han trabajado mucho más en este tema y está cada vez mucho mejor si se dan cuenta ya en la versión 16.04 terminaba de instalar y salía el botón de desinstalar ahora se ha añadido un botón más que dice iniciar y ya sale o digamos es más preciso es más exacto y es más trabaja mucho mejor ya se ve cuando se instala o cuando está instalado y cuando no inclusive le podemos iniciar la aplicación desde este botón entonces por ese lado ya nos hemos dado cuenta de que el el software de Ubuntu ha mejorado y se está viendo mucho mejor en la parte de de las instalaciones de las aplicaciones a ver vamos a ver por otro lado a ver que otras que otras mejoras tienen vamos a ver ahí está la otra debería levantar bueno he agarrado al lanzar cualquier aplicación no le he probado nada pero vamos a ver si todo está correcto de repente hay alguna incompatibilidad con esta aplicación me parece que sí pero bueno la idea la idea o como les estaba mostrando es que ya sale lo que se ha instalado y lo que no y ya marca al menos marca bien cuando está instalado y cuando no está instalado por otro lado vamos a a ver si ha cambiado algo aquí bueno yo prefiero siempre tenerlo las opciones de siempre me parece que están aquí eso lo tenía hace buen tiempo esto también muy bien ah bueno mira aquí sí si se pueden dar cuenta me parece que anteriormente el botón de aplicar aquí no no salía ese botón sin embargo ahora sí si no sale no entonces por lo que veo también han trabajado por ese lado y ahora esta versión también ya trae mejorada la versión o la última versión del libre office vamos a ver debe traer la versión 5.2.2 no y como ustedes ven es la versión que que se ve actualmente y se ve y anda demasiado bien y está bien elaborado bien trabajado las herramientas están mucho más visibles para cualquier tipo de trabajo así que ya no hay excusa para no usarlo y yo creo que en poco si siguen trabajando como van hasta ahora yo creo que en poco tiempo en en Ubuntu o en Linux en general ya no vamos a tener la necesidad de de instalar el el office porque si se ve que el libre office está trabajando bastante está mejorando bastante desde la interfaz hasta la funcionalidad he abierto algunos archivos también de de Word archivos Word que he trabajado y se han abierto sin ningún sin mayores problemas inclusive hay un video anterior que tengo ahí colgado en el canal pueden verlo el funcionamiento del del libre office en la versión 5.2.2 así que si desean más este detalle del del libre office pueden verlo ahí en el canal entonces esta versión también trae el 5.2.2 la versión vamos a ver que versión de de Firefox trae por defecto correcto voy a traer la versión 49.0 vamos a ver los software por defecto la aplicación la aplicación predeterminada que trae el Ubuntu 16.10 es el Firefox el cliente de correo es el Thunderbird el calendario también tiene un calendario el cliente de música pues está en el ya seleccionado el de siempre el mismo que tenía la versión 26.04 el cliente de videos también el mismo el de imágenes o el de fotos también a ver vamos a ver un me interesaría ver cuál es la aplicación de videos a ver si tengo por acá alguna lista si tengo algún video ah ahí está vamos a ver a ver vamos a abrir un un video me parece que es el lo mismo solo que ha mejorado también bastante si se dan cuenta se ve una interfaz más limpia de la aplicación de videos y eso también se ve que está mejorando cada día más que bueno la aplicación de videos bueno acá no tengo prácticamente nada abierto por eso me sale el error ah y lo otro que me he dado cuenta es que eh anteriormente no sé si a ustedes les pasa o les pasaba que cuando ustedes navegaban aquí salía una lista de los discos duros que tenían si tenían varias particiones u otros sistemas operativos instalados te salía una lista en la parte de acá donde estoy mostrando el el cursor o el puntero del mouse ahí salía este los discos duros no sin embargo ahora si le damos clic ahí ahí no sale el disco el que tenemos instalado ahora y aquí ya podemos acceder sin ningún problema al disco que tiene instalado o en este caso a mi partición que tiene windows y antes no dejaba ingresar no sé por qué razón específicamente pero no estaba dejando y aquí también tengo otro otro sistema operativo que es el linux y también me deja ingresar normal sin ningún problema esta es la versión del ubuntu 16.04 esta es mi partición de windows que también la puedo acceder sin ningún problema y esta es la que estoy utilizando así que por ese lado eh digamos la compatibilidad para ver los discos duros también ha mejorado bastante o sea no sé por qué anteriormente traban algunos errores en el momento de montar estas unidades pero ahora es transparente igual por ahora no tengo ninguna ninguna carpeta compartida en mi red por eso no está saliendo pero debería funcionar esto bien no inclusive se podría conectar con un servidor no bueno en general eh las mismas características de la versión anterior tiene la organización de escritorio de carpetas documentos imágenes todo eso lo más significativo he visto que es la organización de las carpetas la personalización que se le está dando en la interfaz en cuanto a la interfaz no veo mayores digamos novedades y y de repente la única opción que podemos ver acá que podamos encontrar a simple vista y darnos cuenta no lo veo no me parece que todo es este muy parecido digamos cambiar muy poco al obulto 16.04 pero eso sí se ve que el trabajo está mucho más fino digamos han mejorado mucho las aplicaciones han mejorado la estabilidad del sistema y y es un avance en general que de repente el usuario común y corriente no lo podemos ver pero sí interiormente ha mejorado bastante el sistema operativo sobre todo nosotros vamos a dar cuenta en el rendimiento y en las nuevas funcionalidades que trae el Ubuntu 16.10 bueno señores eso es por ahora lo que he encontrado lo más relevante si iba a encontrar más cosas o algunas cosas que como usuario común nos puede interesar o o nos pueda ayudar bienvenido y entonces estaría en un próximo video bueno nos vemos amigos hasta la próxima